De Rosalía de Castro y de su obra En las orillas del zar El poema 74 Viéndome perseguido por la alondra Que en su rápido vuelo Arrebatarme quiso en su piquillo Para dar alimento a sus polluelos Yo, diminuto insecto de alas de oro Refugio allí en el cáliz de una rosa Y allí viví dichoso desde el alba Hasta la nueva aurora Mas, aunque era tan fresca y perfumada la rosa Como yo, no encontró abrigo contra el viento Que alzándose en el bosque Arrastróla en revuelto torbellino Y rodamos los dos en fango envueltos Para ya nunca levantarse ella Y yo para llorar eternamente Mi amor primero Y mi ilusión postrera En el cual nos ha cambiado la rosa En el cual nos ha cambiado la rosa